Responder a una crisis radical que amenaza nuestra propia supervivencia, este es el desafío de la humanidad ahora. La disfunción de la mente humana egoica, reconocida hace más de 2.500 años por los antiguos maestros de sabiduría y ahora magnificada a través de la ciencia y la tecnología, amenaza por primera vez la supervivencia del planeta. Hasta hace muy poco la transformación de la conciencia humana, señalada por los antiguos maestros, no era más que una posibilidad, realizada por unos pocos individuos raros aquí y allá, independientemente de sus antecedentes culturales o religiosos. No se produjo un florecimiento generalizado de la conciencia humana porque todavía no era imprescindible. Feliz y bendecido momento presente, estamos en la práctica del día 62, en este proceso de 90 días, practicando el poder de la hora desde la alegría, con los textos de Edgar Tolle que acabamos de escuchar de la voz de Norma desde Valencia, recién llegada desde Uruguay y está ahora en Valencia. Y vamos con la lección 62 de un curso de milagros que dice, perdonar es mi única función por ser la luz del mundo, pero perdonar no es perdonar como lo hemos pensado y lo hemos creído siempre. No es perdonar pecados porque perdonar pecados es otorgarles realidad. Perdonar en esta lección significa reconocer que el mundo que ves es el efecto de tus propios pensamientos, que la peli que te montas en tu mente de miedo, de enemigos, de virus, de cualquier cosa que veas, está simplemente ahí para recordarte que es lo que tú has decidido ver, que puedes creer que puedes creer que es real si así lo eliges, pero si eliges perdonar esa situación de reconocer que eso es algo que solo está en tu mente, cuando eliges perdonar la situación lo que haces es reemplazar esos miedos para dar espacio a lo que realmente quieres, todo lo estás fabricando en tu mente, elige otra cosa y en ese instante santo en que entiendes esto, se abre dentro de ti un espacio dentro de tu mente, un espacio de conciencia mayor que te muestra la verdad y que te muestra una realidad perdonada. Esa es la visión, esa es la visión real del mundo que va a reemplazar el mundo que estás inventando o creando desde tu mente, de eso se trata el perdón. Entonces, entender esta manera de perdonar implica un cambio en nuestra manera de percibir lo que nos sucede o lo que sucede en el mundo, lo que está sucediendo ahora mismo. Es tomar la responsabilidad para dejar de sentirte víctima, de no entender nada, de dejarte correr, llevar por estas circunstancias sin tomar conciencia. Dice un curso de milagros, si estoy sufriendo es que en algo me estoy equivocando, algo estoy percibiendo de manera incorrecta, entonces eso es lo que tengo que perdonar, el error de percepción. Y esa es la clave, es un factor importante si deseamos ese estado de salud óptimo, ese sistema inmune que está preparado para mantenernos libres de cualquier virus, libres de estrés, libres de todo. Perdono aquello que me hizo sufrimiento, aquello que creé en mi mente que me hizo sufrimiento. Y entonces, decía el texto de hoy que nos escribía, que nos leía Norma, ¿cómo respondemos a esa crisis radical que amenaza nuestra propia supervivencia? Pues este es el desafío perfecto que dice que está viviendo ahora la humanidad. Y dice, es la disfunción de la mente humana egoica, reconocida desde hace más de 2.500 años. La mente egoica es este ego que amenaza por primera vez la supervivencia del planeta. ¿Y qué sucede? Pues esto, esta cuarentena, para que el planeta que está sufriendo pueda recuperar su estado natural de salud. Y de paso, nos da tiempo para reflexionar. Dice el texto, hasta hace muy poco la transformación de la conciencia humana, señalada por unos antiguos maestros, no era más que una posibilidad realizada por unos pocos individuos raros aquí y allá, independientemente de su cultura. Y dice, pero no se produjo el florecimiento de conciencia, porque todavía no era imprescindible. Entonces, este momento, esta cosa que estamos viviendo ahora, nos dice que es el momento de ese cambio de conciencia. Y aquí está la respuesta, ese perdón, perdonarme por esa percepción errónea de todo lo que estoy observando, que de alguna manera lo estoy creando, porque es algo que ya tengo dentro. Algo que yo estoy fabricando sin ser consciente, hace falta, es imprescindible, dice Edgar Tolle, ese despertar de la conciencia a nivel mundial, por la supervivencia del planeta. Vamos a hacer este ejercicio para ampliar nuestra conciencia, vamos a ampliar nuestra conciencia entrando en ese estado de presencia, de conciencia. Vamos a hacer tres respiraciones profundas y después vamos a volver a nuestra respiración normal y vamos a poner toda nuestra atención en nuestra respiración, en nuestro cuerpo, para hacernos presentes, hacernos conscientes y aumentar nuestro estado de conciencia y nuestra vibración. Entramos en el silencio, no te preocupes por controlar el tiempo, dentro de seis minutos de ampliar conciencia volverás a escuchar de nuevo mi voz. Gracias. 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 final de la práctica de hoy. Nos vemos mañana. Feliz momento presente. Feliz momento presente.